Tu mirada no me engañará más, tus besos ya no saben igual Otra mujer te roba el sueño ya, no eres mío pero te quiero igual No vuelvas a mí aunque te quiero, no vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí, pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti, todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio, un poco de amor no te hiciste soñar Creaste en mí una nueva ilusión, me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma, ya no estarás más junto a mí